El pedo de las peregrinaciones Todos tenemos una tía, una mamá que anda en esos pedos Si están viendo este video, etiquétala El pedo de las peregrinaciones Para empezar, la señora de los cantos Agarra la hojita y empieza Y era mexicano, y era mexicano Y ese cerro es mío No falta el gordo que trae la camisa de la virgen Con la panza parece que la trae acostada Volteas por un lado, el matachín jotillo Otra vez Ay, es que no me puedo aguantar tanto No, hombre Y en chinga el matachín jotillo Eh, Kevin, eh, eh, eh Mascotito 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 Ahora sí, como dijo mi tía la mayor Álgame Mascotito 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 A ver, dale, ¿cómo sería? Eh, así no Matachín Católico Jotito Bañado Y bilingüe In this country for beauty for money In this country for beauty for money De Guadalupe, no De Guadalupe, Lupe Lupita de Lope Eh, eh Mira que lindo es Lupe Eh Mira que lindo es Lupe El problema en la peregrinación Es cuando dan las 3 de la tarde Pinche solazo Apenas allá por Apodaca, pueblo nuevo Con un lonche desde las 10 de la mañana Y para acabar la queso chen No, la señora Allá en la hojita se le perdió chingar su madre Y a la señora Y era americano Y tenía papeles Y luego no falta el chirigüillo ¿Qué onda? ¿Qué onda? No falta el chirigüillo Cargando a la virgen Narizón, flaquillo Y atrás de él Una señora de la chicha morada ¿Por qué? Sí, porque va ¡Que viva la virgen! ¡Que viva la virgen! El chirigüillo Que viva cerca No mames Ya me cansé Volteas pa' delante El padre Adentro de la camioneta Enclimado Y un, dos, tres Bañado Un, dos, tres ¿Eh? El fin Está Paso en el rol Huyo sin ver ¿Eh? Un error Un error Vícola Prende el estéreo Abre el quemagocos Lo cierra Iphone 38 Contesta tipo señor Que ya ve con los huevos ¿Cómo? Aquí hay señores que ya ven con los huevos ¿Cómo? Sí, porque ahorita vi que a uno le llegó un WhatsApp Y lo vio así Ahí lo etiquetan El padre contesta Bueno, así es Habla el señor de los cielos Arre amén, arre amén Le baja y empieza con la bocina Hasta a mí me da risa Pedro, qué gusto de verte Supe que eras licenciado Vamos con fe Vamos con fe La señora de los cantos Vamos con fe Vamos con sed Bájate Ocho de la noche Apenas por la Y La señora de los cantos Ya no sabe ni qué pedo A cambio de qué De despertar así De recorrer mi cuerpo Con la Guadalupana Bájate ¡Suscríbete al canal!